Bueno amigos, que alegría, parte de las cosas buenas que tiene involucrarse en un proyecto como en este caso traer La Habana sin tacones, tanto a Calgary como a Edmonton, es que ahorita estamos en Edmonton y nos ha permitido conocer gente estupenda, ahorita yo estoy con Patricia Salazar de mi Casa Market, quien nos ha puesto un afiche por aquí, otro por allá, pero lo más importante es que nos ha permitido conocer la disposición que ha tenido Patricia en ayudarnos y bueno, quisiéramos que ella nos contara un poco más de mi Casa Market, cuánto tiempo tienes aquí en este negocio Patricia. Acabamos de cumplir dos meses a finales de julio que abrimos nuestra tienda aquí en el sur de Edmonton. Y me imagino que tienes mucha clientela latina, ¿de qué países? Afortunadamente, empezamos con Colombia, lógico, mercado natural, Venezuela, por supuesto tenemos tenemos ecuatorianos, gente de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, mucha gente de México, del Salvador, de Nicaragua, de Panamá, hasta República Dominicana y bueno, casi todos los países. Buenísimo, y hay algo en especial que tú quisieras decirle a toda esa gente que te está escuchando? Bueno, simplemente que vengan a mi Casa Market, aquí tenemos algo para todos, un gustico, un antojito, todo para que lo disfruten, algo de cada país, algo diferente y creo que, bueno, siempre estamos dispuestos a recibirlos con una sonrisa y la mejor atención. Perfecto, ¿y tienes una página web donde te puedan visitar también? Sí, mi Casa Market punto com. Fácil, ya saben, vengan a visitar a Patricia aquí en mi Casa Market punto com. Chao. Chao.